Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia a un novio. Chef. Yo quiero estar en novia con un chef. Quiero comer increíble. Quiero otras cosas increíbles también, pero sobre todo quiero comer increíble. No quiero alguien que tenga gracia para cocinar, que no es lo mismo. Bueno, me defiendo, creo heladera, tengo dos cosas, entonces veo qué puedo hacerle a mi novia, que no sabe cocinar, pobrecita. No. Chef. Quiero que seas chef. Es mucho pedir, es mucho pedir. Yo sigo en las redes a chefs, a ver si nos tiramos ahí una onda, a ver si... Connecticut. Gente de Illinois. No te llego. Hay gente que prioriza... Quiero que sea buena gente, lógico, estamos bien. Hay gente que prioriza... No sé, que sea rebuena, o rebueno, que vaya al gym. Bueno, sobre gustos. Digo, hay gente que cada uno va... Yo quiero que sea chef. Profesional. Y acá estoy comiendo huevo revuelto hecho por mí. No. Confiero. No. No.